¿Qué es la matriz extracelular? Vamos otra vez con las celulitas. Estas son las reinas. Aquí tenemos esto. Entonces tenemos estas células que están pegaditas unas con otras. Y esto que está aquí entre célula y célula, estos como canalitos que están acá, todo esto. Esto es el espacio extracelular. Cuando tenemos muchas toxinas, ese espacio extracelular ya se hace mucho más amplio. Y las células ya están nadando en más líquido. Obviamente les cuesta mucho más trabajo la función de tomar oxígeno, tirar bióxido de carbono y demás. Eso ya hemos platicado en otras veces. Ahora bien, ¿qué medicamentos ponemos nosotros para ayudar a que el cuerpo elimine todo este líquido que está de más? Hay medicación homeopática, pero también hay algo que un geniecito, un geniesote más bien de la homeopatía, el doctor Rakebeck. Aquí tenemos imágenes del doctor Rakebeck. Él fue un médico alópata. De hecho, tuvo que ser médico en la Segunda Guerra Mundial, atendiendo a soldados y demás. Cuando termina la guerra, pues no le gusta mucho todo esto y se mete más bien a estudiar homeopatía. y empieza a buscar la homeopatía y ve que la homeopatía que usó Hahnemann hace 150 años atrás, o 180 años atrás, pues ya no es... Sí funciona, claro que sigue funcionando, pero había que tener algunas fórmulas para que este líquido en exceso que está aquí, todo este líquido que está de más, para que quedara de ese tamaño el espacio extracelular, pudiera tirarlo para afuera. Entonces, elaboró unas fórmulas que se llama... A ese le puso, no homeopatía de segundo nivel, como le llamamos aquí, sino homotoxicología. Él decía que el cuerpo se va intoxicando y mientras más grado de toxicidad tiene, pues mayor amplitud hay en este espacio. O sea, puede ya tener las células un espacio así enorme. Y todo esto lleno de agua con desechos tóxicos. Esas toxinas hay que liberarlas. Entonces, él empezó a idear unas fórmulas homeopáticas. Normalmente la homeopatía se basa en uno o dos medicamentos, máximo tres, cuando es homeopatía pura. Pero casi siempre ponen un medicamento, máximo dos. Aquí lo que él hizo fue una serie de medicamentos que, híjole, ya analizando cada una de las funciones de ellos, teníamos un... Aquí tenemos la fórmula de Linfomiosot. Veamos esta fórmula de Linfomiosot. Es impresionante. Todas las medicinas que todo... Y la tiene en muy bajitas potencias. Y tenemos otro. Pero eso es para cuando el grado de este... De esta toxicidad está como aquí. O sea, que no está tan intoxicado el cuerpo. Cuando ya empieza a haber una mayor cantidad de este líquido rodeando las células, el estado de toxicidad es peor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí ya necesitamos otra fórmula del doctor Requebeck, de homotoxicología, que se llama gallium. Ese gallium, este... Pues, el nombre... Uno de los componentes, precisamente, esa larguísima fórmula es el gallium, que es una planta medicinal que ayuda, que estimula al cuerpo a eliminar esas toxinas. El paciente va a tomar el gallium o el Linfomiosot. Hay unos más fuertes todavía, como el ubiquinón. Pero casi siempre lo que nos llega a este consultorio es grado 1, grado 2, grado 3 de toxicidad. Pero tenemos que hacer dos cosas. No podemos seguir alcahueteándole, así entre comillas, al paciente que él siga comiendo de todo. Que siga metiéndole con gusto y sabor a los embotellados, al exceso de sal, al exceso de azúcar, a un montón de jamones, de salchichas, de todo esto. Porque, por más que haga el gallium, es nada en comparado a lo que va a ser combinado. Una dieta bien hecha, que aquí, obviamente, aquí les echamos la mano, aquí les instruimos, los enseñamos, los entrenamos a que sea un cambio completo en su alimentación, lo que tiene que haber en ese paciente. Y lo juntamos eso con, aquí tenemos otra vez, Linfomiosot, gallium, más todo lo demás que empleamos en la clínica, como es la ozonoterapia, el campo magnético, la homeopatía y demás, va a hacer que el cuerpo se deshinche en pocas semanas y el paciente se vea liberado de estas toxinas y obviamente las células empiezan a funcionar. Así que, se puede decir, como una célula sana, como una célula alegre y el paciente se siente súper, súper bien.